¿Qué es lo que realmente mantiene a Jaime de la Pava en el Deportivo Cali? ¿Ya se nos pasó la rabia? No De un momento a otro volvió a pasar esto Sí ¿Nos gustaría ver al chino Sandoval en Independiente Medellín? No ¿Lo mejor que tiene en este momento el Deportivo Cali es su hinchada? Sí ¿Los números de Jaime de la Pava de visitas son buenos? No, señor Acaba mi análisis del partido de visitante entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali El Deportivo Cali viajó a la capital con la ilusión de traerse tres puntos importantísimos a la capital Vallecaucana Por eso en anteriores videos yo ya les había dicho que los números de Jaime de la Pava de visitante son insostenibles Jaime de la Pava ha disputado 15 partidos en condición de visitante con el Deportivo Cali y solo ha ganado uno A estos números hay que sumarle una derrota más Así que Jaime de la Pava te voy a cuestionar solamente un par de cosas La continuidad que está teniendo Fabián Ángel por encima de jugadores como Gianfranco Cabeza Como Valencia o como el mismísimo Castilla Que estemos perdiendo la continuidad de un jugador como Gianfranco Cabeza en el partido anterior Se inventaron una virosis, pero es que en esta no entiendo el por qué no sale de titular A menos que existan intereses con Fabián Ángel También explicar del por qué tenemos a jugadores como Castilla haciendo labores de lateral cuando no es su posición habitual Y soltar al Autaro de 8, desperdiciarlo a que se lo coma toda la defensa de Santa Fe Y a eso le sumamos de que Díaz terminó jugando de extremo Terminando esto mi pregunta es la siguiente ¿Qué es lo que realmente mantiene a Jaime de la Pava en el Deportivo Cali? Porque es que vamos a hacer un poquito de memoria Se comió 4 en Manizales, en el Pascual 3 En Barranquilla 3 más y ajustó en Envigada otros 3 En Cuadrangulares volvió a repetir y en el Metropolitano le sumaron 3 más En el Murillo Toro se comió otros 4 y cerró contra Águilas Doradas con 3 goles más en el bolsillo Sinceramente llego a pensar el daño tan grande que hizo el gol del Chino Sandoval al último minuto en Tunja para la clasificación a cuadrangular ¿Y saben por qué? Porque en ese momento se debió dar por terminado el contrato de Jaime de la Pava Hoy más que difícil la salida de Jaime de la Pava veo que se va a dar en un momento en el cual sea irreversible O sea que el Deportivo Cali no tenga margen de error Se vienen partidos de visitante con equipos en los cuales el Cali tiene que marcar diferencia La fecha 7 tiene dos nombres John Jairo Odmer o Jaime de la Pava Así que... Que comiencen los Juegos del Hambre